Si te viera tu madre mirándome, lo que no diría, lo que no diría, de la punta del pelo hasta el mismo pie. Ay, cómo me miras, ay, cómo me miras, me miras por la cintura, donde la embostura se nota más, la curva, la pantorrilla, cuando la silla se me va para atrás, póngame la mano aquí, póngame la mano allá, déjese llevar, déjese y verá, muevas y un poquito así, muevas y un poquito así, Si quieres bailar, ponga voluntad, ay, cómo me miras, ay, cómo me miras. Si te viera mi novio mirándome, cómo se pondría, cómo se pondría, Harto avaricio, solo no da usted, se me viene encima, se me viene encima. Me dice que mi hermosura se la lleva el cura frente al altar, le digo que yo a la iglesia, voy los domingos solo para rezar, quita la mano de aquí, quita la mano de allá, déjese circular, tenga urbanidad, muevas y un poquito así, muevas y un poquito así, sin exagerar, si quieres bailar. Ay, cómo me miras, ay, cómo me miras, me dice que mi hermosura se la lleva el cura frente al altar, le digo que yo a la iglesia, voy los domingos solo para rezar, quita la mano de aquí, quita la mano de allá, déjese circular, tenga urbanidad, muevas y un poquito así, muevas y un poquito así, sin exagerar, si quieres bailar. Ay, cómo me miras, ay, cómo me miras, ay, cómo me miras, ay, cómo me miras.